R.P. Azul, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. ¿Qué fue lo que sucedió y dónde estaban ustedes? Pues sí, nosotros estábamos concentrados en la vereda del Tandil, por el grupo de UAC. Y pues estábamos ahí toda la gente reunida pacíficamente. Y la orden era nosotros pacíficamente llegar al sitio donde estaban la policía y el ejército. Pero cuando ellos nos miraron, reaccionaron de una vez. Ahí en una hueca que llegó toda la gente iba pasando, de una vez reaccionaron con ropa católica, de Menecenta, de Lucía. Y ahí cayeron más de 14 personas, más la vereda. Cuando ustedes reaccionaron, ¿quién? Policía, Ejército, Comunidad Civil, ¿quién? La policía. La policía que está ahí en el ejército. Se dice que en algún momento la misma comunidad de personas civiles se oponían a que entre la policía o se pusieron a que entre la policía y el ejército a la erradicación. ¿Eso es verdad? O sea, se oponían, pero o sea, haciendo presencia a toda la gente, a todos los campesinos que estábamos ahí. O sea, pero no hace con destrucción, solo la presencia. RPA Sur. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.